Muy buenas y bienvenidos a este grado hotelaco, vamos a hablar de Bascón y vamos a hablar de Euroliga y la necesidad que tiene el equipo de Sita Alonso de sacar por fin la victoria fuera de casa después de partidos que no lo ha venido haciendo, sí en Barcelona, pero venía de tres derrotas de manera consecutiva y después frente a Real Madrid, pues bueno hablaremos, hablaremos de ese partido, hablaremos de Luka Doncic y hablaremos de la poca defensa o la poca consistencia que tuvo el equipo en el apartado defensivo que no supo cómo revertirlo, y bueno pues de todo ello la supermanager, que sé que alguno la está esperando y esos resultados del fin de semana de nuestros tres conjuntos, de Sainz Oreca, de Araberri, de Acturale Araski y Fundación Vital Susenac, además de darles un poquito los horarios de la Copa de la Reina que va a disputar la Acturale Araski y de un montón de cosas más, de cómo está la cosa en Tel Aviv ¡Ay madre cómo está la cosa aquello! Muro de las Lamentaciones está lleno ahí en Tel Aviv de tal y como se está poniendo la situación y tal y como lo tiene por delante Basconia ya está allí, ya está en Tel Aviv, ya va a disputar el partido en el día de hoy a las 8 y 5, atención con el horario, 8 y 5, no 8 ni 9 menos cuarto ni nada, 8 y 5 Preguntar a los Conterturios, a ver si saben ellos por qué lo de i5, si es algún supersticioso Pero bueno, vamos ahora sí, presentando rápidamente a los Conterturios colaborador del programa Super Canasta de Radio Vitoria y también con el compañero Onda Deportiva Vitoria, con Roberto Bascoy ese blog de Meloncesto al que siempre estamos muy muy atentos Nacho Mendoza, muy buenas Nacho Hola, ¿qué tal? Y también el programa 5 Minutos Más Correcto, es una mañana, primera hora Mañana primera hora, ¿con qué nos vamos a despertar? Araski, habrá que hablar un poquito de Araski, ¿no? Darles ánimos a las chicas, que jugarán a la tarde Están ya allí en Girona, están ahí en Girona Si cuando estés desayunando un poco con las tostadas y el sol y sombra, pues me puedes escuchar Por la sombra, hay que desayunar por la sombra, eso es importante Con el frío que hace, con el frío que hace, madre mía Bueno, luego entramos en Terturio, luego entramos en debate pero una pregunta muy rápida y es, ¿qué pasa en Tel Aviv? Una pregunta fácil Hay que aclarar que estabas hablando de lo deportivo, ¿no? Entiendo, para que nadie se asuste Claro, claro Bueno, es un terremoto Un terremoto porque han pasado, creo que han sido cuatro entrenadores ya Sí Uno interino, pero bueno, mientras llegaba Vagatskis que siempre me cuesta un montón pronunciarlo Un gran tipo, ¿eh? Einars Einars Y es un club que está con la urgencia de los clubes grandes, en este caso además de Europa Que normalmente, y de hecho yo he estado hablando alguna vez con periodistas de Israel Que te preguntaban, pues, un poco cuál era la clave, ¿no? De Baskonia, pues porque No te digo que quisieran imitarlo, pero lo veían pues como con envidia, ¿no? Dicían, joder, el Baskonia se tiene que reinventar todos los años Bueno, un poco la historia de siempre, ¿no? De Baskonia, por lo que se ha hecho conocido Claro, de la vida con envidia Baskonia Sí, 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 es curioso Y pues les cuentas un poco, pues que si el club tiene más o menos identidad Pues bueno, un poco la filosofía y tal Y ellos me solían decir, mira, eso es lo que en Maccabi se echa de menos Que es que todos los años es todo diferente No hay una, no sé, una línea clara o una línea que se mantenga en el tiempo Y es todo ya, ya, ya Y si no funciona esto, pues todo lo contrario Y no parece que esté funcionando Desde luego el año pasado se llevaron un palo Porque se quedaron fuera de, creo que fuera del top 16 En Liga tampoco ganaron Creo que era la segunda temporada consecutiva que perdían Y ya sabes cómo suele pasar en los clubes de ese estilo Que son como un Barça o un Madrid aquí Aquí pues es muy diferente Es muy diferente el impacto que tiene y las consecuencias Suelen ser muy grandilocuentes y muy inmediatas Yo este año sinceramente pensaba que tenían un equipo Y tienen un equipo con muchísimo talento Pero no están, no hay pegamento No hay pegamento y tanto cambio yo creo que tampoco les está ayudando A, bueno, a que tengan mejores resultados A Pasconia yo creo que tiene que ir a Tel Aviv A aprovecharse y hacer sangre de cualquier oportunidad que tenga Antes de aprovechar la ansiedad o la dificultad que pueda tener el Maccabi De ir con el cuchillo porque es una, para mí Yo creo que es un partido importantísimo Porque el Fs está cerca, hay que viajar a Estambul Y es un partido que vale por dos Y ya el tener a Dulce Faka Que ya le tienes ganado a la vera Y tener a Fs a dos, tres partidos Ahí igual ayuda Belinier Yo creo, sí, está para ayudar Está para ayudar Es muy importante Y es un partido, ya te digo Yo creo que clave para tener cierta tranquilidad En lo que queda de, en esto poquito que queda ya de Euroliga De la primera fase Con todos mis respetos Lo de tener al señor Simon Mirrassi En el banquillo Seguro que tampoco ayuda Jugador de Saenz Orekar Averri Dani Lorenzo, muy buenas Dani Arracha el dedo, muy buenas ¿Qué decimos de Luka Doncic? ¿Tiene techo? ¿Ha llegado ya el techo? Para nada, para nada De hecho, al principio era solo un chavalillo Al que se le estaba dando mucha bola Ha tenido esa suerte también De que, aparte de su talento El laso haya confiado en él Para darle las riendas de todo un Madrid Que no era un, no sé qué decirte Un obradoiro o un manresa Era el Real Madrid Y yo creo que el estar entrenando con los mejores A día de hoy podemos decir Que no echan de menos al chacho Eso es Y es duro decir No echar de menos al chacho Pero es que realmente Tienes un base de calidades Que tiene 17 años Y que no es solo de calidades Es que deja marquitas Y detallitos En todos los lugares A los que va En un año y poco Número uno del draft Yo si fuera él No me iría todavía a la neve No, no, le queda Le queda un año Ya, 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 por eso Pero Se derrumbó el libro Memoria Vasconista Vaya Luego lo he levantado O sea, ha dado susto Con Donchich Pero Si que da la impresión En estos momentos De que todo se le queda pequeño Aquí Desde Euroliga Hasta Hasta ACB Entonces Yo creo que si que apunta Maneras para ser el número uno No vamos a engañar Uno de los alma mater De la fanfarre Bio chatarra Juntanos contra la compañera Mireia Martín Iñaki Larrea Muy buenas Iñaki Muy buenas ¿Qué le faltó al Vasconia Contra el Real Madrid? Se habla de consistencia Sobre todo Por aquello de que Si no te entran arriba Tienes que bajar todavía más El culo atrás Pues yo creo que le faltó una marcha Es que a mí por lo menos Me dio esa sensación Yo creo que Vasconia Se centra Su juego básicamente En dos pilares Que es una buena defensa atrás Y un tiro exterior potente Y el día que no entran Y el día que te ves Desbordado en defensa Pues estamos bastante Vendidos Bastante jodidos Vendiendo mal Entonces se dio la sensación De querer y no poder Y que no acabamos De darle la vuelta al partido No sé Es una sensación Eso de jugadores También que les cuesta Entrar en algunos partidos Otros directamente entran Y empiezan a notar Con fluidez Y ese día pues parece que ¿Tiene que ver con la rotación Este éxito? Que igual a veces Deja a los jugadores Muy poquito en cancha O al primer fallo No, yo no creo que sea eso Yo creo que al final Los jugadores tienen tiempo Por lo menos La sensación que me da a mí Yo creo que tienen tiempo Suficiente para poder entrar No lo sé Si es un poco suma Me imagino que será un poco suma De varios factores Igual el cansancio Que no lo sé Igual el ir y venir Semanas de dos Tres partidos También puede pesar Y que luego en frente Pues nos hemos encontrado Con equipos Que juegan mucho Que es que no hay que olvidar Que estamos jugando Con los mejores de Europa Entonces claro Te viene Estrella Roja Te viene Madrid Y juegan mucho ¿Qué año sacaremos billete Para Estambul? A mí me llama bastante poco Estambul Me da mucho respeto Es una grandísima ciudad Y me apunta Sí, ya lo sé Lo conozco Pero me da mucho respeto No lo sé A ver Ojalá esté el equipo Pero bueno Tendremos tiempo de hablarlo Seguro Seguro que sí Que tendremos tiempo de hablarlo Y Euroliga seguro Que sacará un montón de comunicados Asegurando la seguridad Valga la redundancia De tanto medios de comunicación Como equipos Como propios aficionados Yo quiero ir a Estambul Yo quiero estar en esa Final Four Fueron tres consecutivas La última vez Final Four fueron cuatro Cuatro consecutivas Moscú, Praga, Atenas y Madrid O sea, ahora toca otras cuatro Pues a ver, ojalá Si ya una es un premio Berlín, Estambul No, fue Moscú No, no, no Ahora, ahora Berlín, Estambul Belgrado Y Moscú Mira Pues bueno Oye, volvemos a cerrar Sería buena Sería buena Y luego victoria Ojalá que sea Que sea así Estamos adelantando Nos estamos yendo a 2020 Madre mía Entrenador de la Fundación 5,11 Dani Encinas Muy buenas Dani Buenas Que me lío yo aquí a hablar De Final Four y demás Pero hay que hablar De lo que hay que hablar Y es Maccabi ¿Qué le pasa a Maccabi? ¿Y qué le pasa a Baskonia? ¿La necesidad de ganar fuera de casa? Hombre, está claro Que tienes que ganar fuera de casa Si quieres quedar arriba Hasta ahora Baskonia ha ayudado muy bien Hemos tenido unos resultados malos Pero también son asumibles O sea Incluso en Barcelona se ganó Y es un partido Que igual podía ser perdido En otras circunstancias ¿No? Entonces Yo creo que es lo normal Lo que pasa es que nos ha ido tan bien Que ahora estamos Como diciendo Oye A dar más encias por todos lados Yo creo que lo raro Era lo de antes Y luego Hay otro factor Que a mí no me vale como excusa Y tampoco la he puesto El entrenador como excusa Pero si están preparando realmente Un pico de forma De cara a la copa Y ese pico de forma Mantenerlo también un poquito De cara a Euroliga Es normal que antes del pico de forma Tengas un bajón Yo eso lo he hablado con algún amigo Preparador físico Y no está nada de acuerdo De los picos de forma Ellos hablan de valles No de picos Bien eso es lo mismo Después de un valle Tienes un pico Da igual O sea Es así Yo sí creo Al final Tienes que confiar En la gente que sabe Entonces Igual que te fías de alguien Para que haga la estadística Pues tienes que fiar de alguien Para que lleve la preparación física El tema es que el equipo Tendrá que acostumbrarse A jugar con cansancio Y a estar concentrado Y rendir con cansancio Quiero decir que Al final Tiene muchos sistemas Que son de estar con el coco Encima Del campo Entonces Si no estás fresco físicamente Tendrás que estar más fresco mentalmente Y entonces Suplir una cosa con otra Yo la sensación que tengo Es que el equipo Está un poquito más pesado A nivel físico Cuando nos encontramos Un equipo físico Delante nuestro Nos pasó con Estrella Roja Ahora mismo No somos capaces de responder Cuando al Arkin Le ponen un tío A defenderle grande Y le dimos otro día No es capaz de superarlo Entonces si físicamente No puedes romper Igual mentalmente Tienes que estar más fresco Y aprovechar los sistemas Estos de sito Que tienen cambiantes Que oye Puedes hacer esto O esto otro O este otro Y en función de eso Reaccionas Para suplir Lo que físico No puedes sacar Por ahí va a ir mi pregunta Del inicio del debate Pero antes vamos a lanzar La pregunta De memoria vasconista Que me caigo De memoria vasconista Que tenemos ya ganador De la semana pasada Que es Guillermo Latorre Se ha hecho con este Se ha hecho con este Memoria vasconista Al acertar esos 53 puntos Que anotaba Ace y Hollis En el polideportivo De Mendizo Roza Y la pregunta De esta semana Es muy sencilla Y es ¿En qué temporada Comenzó a jugar De verde Vasconia? ¿En qué temporada Comenzó a jugar Bueno el color Que estamos viendo aquí De la actual La Eraskin El día de hoy Pues en ¿En qué temporada Comenzó a jugar De verde? Estamos en 2016 Bueno pues También acaba en 6 El primer año La temporada Acaba en 6 Vale Acaba en 6 Hay que decir Lo que es la temporada Los dos años Acaba en Ya pueden descartar Un montón de años Por lo menos Pues eso Pues 56 46 66 76 86 96 Pues cuando ustedes crean Que ha comenzado a jugar De verde Y se lleva en este libro De Rubén Cazapo Y de Sergio Vegas Memoria Vasconista Que colocamos aquí Y la pregunta Con la que Quiero abrir el debate Este tiempo A ver si no se nos Desmorona Este tiempo Estos minutos Que tenemos por delante Yo os la voy a hacer Así a calzonquita Y no poniéndome Ni colorado Que dicen Y es ¿Cuál es el estilo De juego de Vasconia? Ahora mismo Más allá de Uroliva Va para Nacho ¿Qué paseas? ¿Cuál es el estilo? ¿A qué juega Vasconia? Yo creo que A ver Si te digo Que ahora mismo No lo sabe Me echáis aquí De la habitación Pero yo creo Que ahora mismo El Vasconia Está reacostumbrándose Un poco A la nueva estructura Que tiene de la plantilla Y los nuevos jugadores Vale Pues voy por otro lado ¿A qué quieres jugar Si toman este Vasconia? Sí Acaba Acaba por él Y luego Sigues O sea Cuando no te gusta la respuesta Me pides otra ¿No? Hasta que Hasta que pinche Bueno, ¿cómo te llamas? Buenas noches Sí, yo creo que Al final perdemos Como va todo esto A tanta velocidad Yo creo que hay veces Que perdemos hasta la perspectiva Pero hay que recordar Que este equipo Ha llegado Bueno Vino Prigioni Y se fue Prigioni Ha llegado a la probítola Y está entrando en el equipo Ha habido cambios Con respecto a Entra Chase Badinger Sale Bueno, sale Perdón Sale Chase Badinger Entra Bueno, se queda Blasic Ahora sale Blasic Vuelve a entrar Badinger Bargnani se reincorpora Empieza a cada vez Coger más minutos Bubua también Tuvo una temporada En la que estuvo Lesionado La lesión de Toco Lo de Toco Por ejemplo Hasta se me olvidaba Y fue hace poquito Parece que no Pero son muchos cambios Son muchos cambios Y son jugadores importantes Sobre todo en el caso de Toco En el caso de Andrea Y en el caso de la probítola Yo creo que va a ser Un jugador muy importante Todo eso hace que Yo creo que Bueno Los que se dedican a esto A más nivel Se nota Se nota Y yo creo que el Vasconia Y Sito Pues está Pues bueno Intentando ver un poco Ahora Cuál va a ser O cuáles deben ser Las armas De las que pueda sacar Mayor rendimiento Y en ese aspecto Yo creo que todavía El Vasconia está por ver Está por ver Yo creo que Sito La idea que tiene Es de ser un equipo Que defensivamente Sea muy sólido Pero sin descartar Por ejemplo El final de partido Que hubo Y me voy a CB En Andorra En el que vio Que había Un par de jugadores Enchufados Y dijo A esto no renuncio Y sirvió para ganar El partido Pero yo creo que El estilo que busca Es más Se parece más A un partido Pues Partidos que hemos visto Como el Barça Que el de Euroliga En Vitoria Que no fue un partido bonito Pero fue un partido Que yo creo que Vasconia fue muy sólido A un partido explosivo De 120 puntos Pues yo me imaginaba Al revés Que Sito iba a jugar Con un partido abierto Y un poquito loco Siempre a meter puntos A meter más que el rival 1, 2, 3, 4, 20 Más que el rival Creo Yo ya contesto A las dos preguntas Ahora que se moja el resto A ver Yo creo Yo me voy a quedar También con lo positivo De lo que he visto hasta ahora Ha habido momentos Que me han gustado mucho En ciertas defensas De varios partidos Y Me daba la sensación De que era un engranaje Muy bien montado Y muy bien Muy bien estructurado Y daba esa sensación De que estaban defendiendo Llegando a todas las ayudas Entonces eso tiene que ver Mucho con la Con la capacidad física En ese momento De los jugadores Porque esas décimas de segundo Que llegas o que no llegas Te pueden hacer que defiendas bien O que cortes un pase Y ha habido momentos Yo creo que Que han tenido una defensa La verdad que muy sólida Y han ahogado a los otros equipos Y los han dejado bastante Atados de manos Luego el ataque Pues con la capacidad Que tenemos de Anotadora De muchos de los jugadores Yo creo que va un poquito Ya más rodado Partiendo la base Que tenemos dos cincos Que salen fuera Que tienen más de fuera Que dentro Que prácticamente está Seguelia jugando a espaldas Cuando está Eso va un poquito De otro tema De otro tema Que tenemos que hablar ahora Que sea de la baja de toque Lo que condiciona Que es yo creo que Bastante importante Pero teniendo los dos cincos fuera Y teniendo treses Doses y unos tiradores Entonces el perfil De juego en ataque Yo creo que está bastante claro Pero estamos muy Muy condicionados Por eso Por una buena defensa Y una capacidad física Importante Dani Dani ¿Cómo asiste? ¿Verdad? Ya se ha quitado dos Ya se ha quitado dos ¿En mi trabajo? Bien, bien, bien ¿Para un palestro? Yo es un poco El mismo planteamiento Que antes Defensivamente Cito siempre ha dicho Que quiere un equipo sólido Y de hecho En todos los equipos Que ha estado Ha intentado Marcar su Su Marca defensiva Que se basa mucho En ayudas Hay algunos Clinics Algunas charlas Que ha dado él De colaboración Entre compañeros Que te exige Estar muy fresco físicamente Es decir Si además de defender al mío El entrenador me exige Estar presente en el campo Y hacer ayudas Sin ayudar Pero estar Y luego ir a ayudar Pero no Y ahora te hago una finta Pero Eso es volverte un poco Tarumba Lo hace Lo hace Entonces Te exige frescura Te exige piernas Te exige brazos Y te exige mental De decir Oye Tengo que estar aquí Entonces Yo creo que ahora mismo Tal como estamos Eso nos está costando Entonces el día que no defiendes Es porque eso no está El día que nos gusta la defensa Es porque está todo el mundo Pues lo que dice Es que llegas ¿Por qué llegas? Porque te has anticipado ¿Por qué te has anticipado? Porque has estado leyendo Fresco mentalmente Para ahora me tengo que mover Cuando el balón está en el aire No cuando el balón ya ha llegado Eso es muy difícil de hacer ¿Qué te da esa defensa? Te da luego contraataque Porque puedo robar balones Te da frescura Que bien Todo para adelante Todo para adelante No recibo puntos Y salgo en ataque Y en ataque Hace algo parecido Yo creo que Intentaremos correr Intentaremos Si tenemos tiro exterior Aproxar ese tiro exterior Y luego en el estático Pues a ver Cuando estén todas las piezas Que yo estoy con Que no tenemos las piezas Ahora mismo Son interlesionados Ha habido cambios de base Mariani no está En el momento En el momento que estemos En el estático Y que dejemos de correr Vale Pues balones a Andrea Y jugar mucho picarlo en el abierto Y ver cómo Cómo aportamos Y cómo sustituimos A Bou del año pasado Que no sé si toco Es la solución Para darse las espaldas En el partido contra el Madrid Concretamente Se ve que En los últimos minutos Es Bouboua 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 Bote, bote, bote O sea no A mí sí que me dio la situación De equipo poco fresco Y luego hay un detalle estadístico Que yo creo que también Corrobará un poco Lo que estás diciendo Que es que Creo que es en el partido Contra el Madrid El Vasconi hace un robo de balón En todo el partido Que es la marca más baja De toda la temporada Un equipo que solo hace un robo de balón Te habla de que Atrás Pues le cuesta Le cuesta un poco Un robo Un robo y lo hace Janga Lo hace Janga Eh Dani que no te vas a librar Las Mira De lo que han ido diciendo ellos A ti te dicen Dime A qué juega Baskonia O el estilo de Baskonia En tres claves Pum 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 O sea Que encerrona tú Madre mía A ver Más allá de todo lo que se ha dicho Creo que No es solo lo que el entrenador Quiera imprimir Sino lo que puede imprimir A este equipo O a este grupo Eh Si todo es lo que hemos visto En otros años En Bilbao Basket Es Todo lo que pueda correr En contraataque Eh Defensa Pegarnos a muerte Y yo creo que es un baloncesto bonito El de Atrás dejarlo todo Y salir a correr Y jugar Un baloncesto más alegre Que el estar parando Y yo creo que tampoco tenemos un equipo este año Como para Parar Dar al poste bajo Porque ¿Quién está en el poste bajo? Que no Es que Yo eso me he preguntado muchas veces Y he pedido un 5 ¿Has pedido un 5? Fichar un 5 Sabes que no va a haber Ya Vale Voy a quitar la ilusión Las claves Tres claves Defensa Frescura Que me la he puesto ¿Ves por qué me he quedado el último? Defensa, frescura Y Y recurrir a las estrellas arriba ¿Quiénes son las estrellas? Este vas con el árabe Larkin Bobois Tengo que decirlo Estamos todos esperando Estamos esperando Menos mal que estamos en el plano general Ahí que se ha visto Todo todo Dilo, dilo Esperemos que Barneani llegue en algún momento Y Y vivir de Pues de los Toques o los brillos de calidad Que nos da algún día Los tiros de Boitman Que nos da Hanga Bueno Hanga nos da la vida Tanto en defensa como en ataque Pues eso Cuando está Badinger Pues vivir del día que tenga Pero no siempre se están bien Lógicamente Entonces vivir un poquito de eso Vamos a ir viendo el partido de Real Madrid Que se pierde por 71-79 La diferencia al final Se quedan en esos ocho puntos Pero la sensación Por lo menos a mí En el propio Paellón Fue un poquito peor De Baskonia Y Y también entramos Y os pregunto Por lo que comentaba Siñaki La baja de toco Nos está haciendo igual Demasiado daño Sobre todo ahí En ese agujero Que decía Dani Que hay quien está Porque no hay nadie Es que yo creo de toco Que hace Hace cosas Hace muchas cosas Que no se ven Y que no aparecen en números Y luego hace cosas Que creo que solo hace él Y lo que estamos hablando De jugar dentro de espaldas Ese juego Toco es un tío Que puede encarar de frente Pero luego Los movimientos de espaldas Es que acaba Siempre sacando Una falta Una canasta Entonces Yo si lo estoy echando Especialmente en falta Porque me faltan Es como un agujero medio Que se ha quedado Ahí dentro de la zona Y no veo a nadie Que vaya a entrar a hacerlo No veo ni a Boydman Ni a Bargnani Entonces Tilly hace cosas Pero ¿Y Limane? No sé No sé Limane igual un poco Pero tampoco Es un tío que pide el balón Para jugarse Cuatro jugadas de espaldas Ni el cuerpo todavía Entonces yo creo que está condicionando mucho Esperemos que vuelva rápido Que lo tengamos aquí Ya en Igual para la copa Para la copa si puede estar Lo que pasa es que son jugados Yo creo que Que te dan el equilibrio Perfecto a todos los demás Porque cuando tienes un tío Que te está haciendo Ese juego de espaldas También condicionas defensa Eso es lo que nos pasa El año pasado con Borussis No solo es el balón Que le das a Borussis Sino es que tienes A tres tíos pendientes Además de su defensor De él Entonces eso te hace También tener huecos Más libres fuera Bueno Hemos visto la jugada De Don Chiche Mientras hablabas La jugada La jugada Pero más que el pase Es donde la suelta luego O sea Donde la pone en el tablero arriba Más que El amagar por entre las piernas Es de Que le salta a los dos A taponar Y se la pone en la esquina arriba Es espectacular Pero bueno También hemos visto los triples Que Monja Cuando pasa Boboá por detrás Y bueno Que no hizo 31 de valoración ¿Fueron? Sí Algo así Algo así Sí, sí Una barbaridad No hizo 31 de valoración Por casualidad Vaya 32 32 No, espera, espera Estaba mirando otra estadística Y no era Luca Donchis No era Luca Donchis No, no No era Luca Donchis Era Era Víctor Ruth En el partido de Maccabi Aquí contra Baskonia O sea que mira Que es el siguiente Que vamos a Hablar Luca Donchis 30 30 de valoración 16 puntos Con 9 rebotes 6 asistencias Nada más Pero no es flor de un día Porque Donchichacho Y esas valoraciones No solo en ACB En Euroliga Varias veces Es una realidad Que parece increíble Con 17 años Pero yo no recuerdo Ningún jugador En los últimos 30 años Con tanto impacto A esa edad A este nivel Porque se puede hablar De otros jugadores Casi te iba a decir Yo creo que era Más mayor Sabonis Y Petrovic Pero Petrovic Empieza cuando empieza A destacar Empieza a destacar Un equipo que no era Pero ya cuando llega Zibona Ya empieza a hacer Pupita Al Madrid Y así Y era más mayor Lo que está haciendo Donchich Yo creo que es Una barbaridad Es increíble Se le ve con cuajo O sea no que dices No es que ha tenido Un buen día Y le empiezan a respetar Hasta los árbitros Eso también es bastante difícil Tío tiene gente Y se atreve De lo que estaba diciendo Iñaki de Toco ¿Qué opináis? Yo estoy con él A mí me hace falta Y más allá Incluso lo que decías El juego de espaldas Y demás El carácter Que así Tal vez Y yo creo que es así Es de los tíos más callos Dentro del vestuario Pero ostras En pista Y es que después de ver Lo de Bilbao El año pasado Yo le tengo mucho respeto Bueno La baja de Toco Está claro que no está Afectando Y ya Fue Un hándicap importante La otra vez Que se lesiona Que creo que se pierden Tres, cuatro partidos consecutivos Creo que sí Hay un jugador Que no estamos hablando Que es Boisman Que yo cuando empezó el año Creo que lo dije aquí Digo Yo creo que el Badascunia Por fin ha fichado Un jugador de estos Que ha hecho contrato Creo que es tres años O cuatro Que apunta Que va a ser ese jugador Que va a evolucionar Y que va a ser referencia Del club Creo que otra vez Hemos vuelto a acertar Y me está decepcionando Ahora mismo Empezó muy bien Y ahora no le veo Como antes Podría aprovechar La baja de Toco Para decir Aquí estoy yo Y algún balón Se podía jugar de espaldas Y no la está Ni pidiendo Ni buscando Nada Se va a 6,75 Bueno Yo creo que puede hacer todo Puede hacer fuera Y puede hacer dentro Y es más Que debería Si realmente es ese jugador Con hambre Con proyección Se debería No sé si exigir O salir de él Decir Oye No está Toco Voy a hacer su trabajo Voy a meterme aquí Voy a pegarme Voy a pedir algún balón Que igual No te la tienes que jugar Después de espaldas Pero a tres defensas Al final un tío grande Te bajo el aro O cerca Que estos tíos se giran Y un gancho sin defender Ya te lo meten Que bien Que atraer dos o tres jugadores Y sacar la fuerza Con eso ya has cumplido Pero ahí queda claro Que clase de jugadores Y donde no se siente cómodo Bueno pues si él quiere crecer Ya no no está claro O el club Si quiere que ese jugador Sea referente Y decir Oye va a estar aquí cuatro años O tres Y luego lo vamos a vender Tendrás que decir Oye ponte ahí Y trabaja para Para generar ese juego Igual no va a meter puntos Pero métete Pégate Toma el balón Finta Ganchito Y si no la pasas Y no Yo creo que se nos olvida Hablamos de Pues de otros jugadores Si pasamos por encima Pero no Ha pagado un bajón Y no veo que ahora mismo Toco se lesiona Y que haya un paso adelante De otro jugador Porque a Limane No se lo voy a pedir eso A veces no sale el nombre De Limane Todavía no Yo para mí todavía no Creo que ese es el papel De Boizman Ahora mismo Y cuando Limane Tenga los años de Boizman Pues se lo pediré a Limane Opinión personal La mano de Elías A las 8 y 5 8 y 5 Alguien sabe por qué Nacho Sabes por qué Y ahí 10 era peor Si Algo tiene que pasar A las 8 y 10 No Por temas de televisiones O algo Empiecen a esa hora A las 8 y 5 Tampoco creo que esos 5 minutos De más o de menos Vayan a ser Mira David Blas La que montan en sala de prensa Ya no está allí No, no sé La verdad es que sigue raro Porque normalmente suelen ser Yo que sé Hay cuarto, hay media O en punto Pero bueno Tampoco Bueno, más allá de eso No vamos a rasgar las vestiduras Por 5 minutos Maccabi Tel Aviv Vamos a ver imágenes del equipo Quincy Miller Que parece que ha despertado O que un jugador Que tiene por dentro Un americano Un 2-13 Quincy Miller Creo que ha estado lesionado 4 partidos Creo Recordar Pues Mira yo Se nota que hace bastante Que no Que le tengo perdido A Maccabi Lapid Sony Wings También ha tenido Bueno Sony Wings ha tenido problemas Que ya no está Ya no está Y Razca Aquí está congelado Pues bueno Pues sigue allí Parece que también con problemas Al igual que Gal Mechel Y Hablaba de un jugador Colton Iverson Tienen por ahí dentro También Goodelock DJ Silly Muy buen equipo Que este es el partido de Vitoria Y tuvimos oportunidad De estar con ellos La verdad Con la gente de prensa Etcétera Una profesionalidad exquisita Hay que decirlo así Una atención Muy grande Tanto Tanto con la compañera Con la compañera técnico Con Miriam Como conmigo Es un equipo Estamos hablando De la mejor competición europea Y creo que por ahí arriba Se te ve Nacho Ahí estás en esa zona de prensa ¿Qué os parece este Maccabi Tel Aviv? Y que está No sé si en reconstrucción Pero Siete victorias Catorce derrotas Igual que Unix Igual que Armani Y solo por debajo Un Galatasaric A mí también me sorprende Que esté tan abajo ¿Qué os parece este Maccabi Tel Aviv? Pues Mucho talento desaprovechado Como equipo Porque Aunque no esté en Wims Aunque no sé si Miller jugará o no Tú coges la plantilla Y Se te caen los ojos Lo que dices A ver Es que no hay uno malo Mi Gaudeloc me encanta Víctor Rada Aquí hizo también un partido tremendo Tiene a Devin Smith Que es un jugador un poco No te digo el pegamento Pero sí que El jugador con más experiencia allí En Tel Aviv Y también Un jugador que le gusta A jugarse las bolas calientes Pero no sé la razón Pero no No está funcionando Cirves por ejemplo Que le estamos viendo ahí También que ha llegado este año Propio Iverson A mí me parece una plantilla Que sobre el papel Ya te digo No solo ya por los nombres Sino que por estructura Parece equilibrada Pero no No están consiguiendo Regularidad No están consiguiendo encadenar Dos o tres partidos Con resultados buenos Y yo creo que eso le hace Que les crea ansiedad Que les crea nervios Que les crea urgencias Y Cuanto más tiempo pasa peor Porque es que ya Maccabee tiene que ganar Prácticamente todo Si quiere tener opciones De clasificarse Y el entrenador De los que va a dar guerra En el futuro Aynas Bagaskic Sí, es un buen entrenador Él estuvo con David Blatt Este año en Darusa Faka Y ha estado también con él En algún No sé si en la selección En alguna En algún otro equipo Siempre ha estado un poco De la mano De la mano con él Y cuando él Cuando Bagaskis está En Yo no sé si hace dos años Hace tres Él está en En el Nizni Y el Nizni Hizo muy buena temporada Creo que coincidió también Con Mekel A mí parece que es un buen entrenador Muy incluso hasta del estilo Que solía gustar en Vitoria Por carácter y por filosofía Mano dura Y aparentemente A mí Yo pensaba que era el entrenador Que le hacía falta a Maccabi Para ponerles un poco de disciplina Que es lo primero que dijo Cuando llegó allí Y darles Pues bueno Mira Ahí le estamos viendo Es bastante intenso Pero aún así tampoco Tampoco está funcionando Y son de estas cosas Que ya no sabes No sabes exactamente por qué es Pero da la sensación De que cualquier cosa que intentes No va a salir No va a salir Yo creo que si Maccabi Pierde contra Vasconia Ya definitivamente Estará descartado Para la siguiente fase Y hasta cierto punto Vasconia le podría hacer un favor Al resto de equipos Que van a tener que visitar Tel Aviv Con los que va a tener que jugar Maccabi En lo que queda de temporada También es cierto Que estos equipos Con tanto talento Cuando están ya que Sin presión Igual son hasta peores Algunos le van a dar Pero nunca sabes En 30 segundos para cada uno Los dos Danes y Iñaki Maccabi y Tel Aviv Darle Yo creo que no va a clasificarse Así de claro Eso está claro Ya no se va a clasificar Y que bueno Lo que hemos hablado Talento es aprovechado Y yo pensaría En que se pongan a trabajar Para el año que viene Porque Porque yo no los veo Este año más Es parte que tiene que sacar Vasconia Debería sacar Pero Hay que jugarlo Es fuera Nos habéis venido con el pañal Todos hoy Madre mía Por favor No te fíes No te fíes Y aquí Es de los equipos Yo creo Bueno la línea Lo que decís Pero yo creo que es de los equipos Que se puede Que puede coger importancia En lo que queda De liga regular Porque hay que ir ahí A jugar con ellos Y eso Y jugar sin presión Y plantarte en Israel En la mano de Lías Pues es complicado También da la sensación Eso Que es el caso típico De una soma De muy buenos jugadores Mal cohesionados ¿No? Y por lo que le han leado Que estamos diciendo Pero bueno Que es un equipo peligroso Hay que ir allí Y plantarse allí A pegarse En ese campo Lo mejor que puede pasar Es que los cuatro americanos Cada uno necesiten un balón Y que se las jueguen todas Sin sistemas ni nada Dani Acabi No hemos venido con el pañal Lo que pasa que tenemos Que tenemos un equipo Este año muy irregular Nunca se sabe Si por ejemplo Cuando Larkin desaparece Pues Baskonia desaparece Que eso no lo he dicho antes Pero quería decirlo Y respecto a Maccabi Para mí es un equipo Seguramente Muy complicado de llevar De entrenar Porque Por lo que decíamos Del presidente cerca de Banquín No, no, no Bueno Que también hará Pero por Como decía Nacho Por nombres Por jugadores Y por calidad Dices Equipazo Lo que pasa que tiene que ser Muy muy complicado Tenerlos contentos a todos Que se entiendan entre ellos Que luego cada uno Es un mundo Y Para mí Desde fuera Y sin saber Prácticamente Nada de De lo que pasa allí Un equipo muy complicado De llevar Y que bueno Los resultados Están ahí Al final Pues bueno A las 8 y 5 Sí, decías No, no, no Ah Te he visto levantar ahí Digo Mira Es el partido contra Brose Que bien está jugando Se está cambiando el pañal Los del amigo de Trincheri Los del gran Trincheri Que bien están jugando Madre mía Que bueno es Trincheri A las 8 y 5 El partido En la mano de Elías O no que arena Como ustedes quieran denominarlo Baskonia Maccabi Te la vi Vamos rápidamente Con la jornada 20 La supermanager Que ponemos ya ahí Esos ganadores Que poquito a poco Va avanzando Ya saben A final de temporada Regalaremos Esta camiseta Que tenemos aquí De Baskonia Con algunas entradas Y algún Regalo más Que tenemos Guardado Y que iremos desvelando Poco a poco Iba a decir No estamos ninguno Por ahí arriba Por lo menos esta jornada La general Vamos a la general La general La general Creo que sí que estás Por ahí arriba Iñaki Si no me equivoco Es en el puesto Se ve realmente Lejos desde aquí En el octavo Noveno Noveno Lagartijo Noveno Nuestras compañeras Tanto Rocío como Miriam En el noveno Noveno puesto Bien Iñaki Bien Nacho Debajo la En la siguiente hoja De la pantalla Y yo también Estoy en la siguiente hoja Es que voy de incógnito Tengo un nombre Que no sabéis todavía Eso es Ahí hay un tal Patatas Domi No se sabe Que creo que lo conoces No se sabe Un tal Javier Domaica Ah sí Compañero Que le mandamos saludos Dani ¿Y tú por ahí? No participo No, no, no Te has dado de baja Es que había que dosificar Tiempo y esfuerzo Entonces es una cosa Que este año decidí No invertir en ello Otros años sí Pero no Dentro de poco La peca enganchada Con el ordenador No descartes No descartes Maneja la tabla de los teléfonos Cuando te los ve la mano Que tú no te imaginas Nacen ya con una tabla Debajo el brazo Por más que quieras quitársela Complicado Pelea Pelea más No, no te ve con algo Tú no se la dejas Pero bueno Te ve que ya sabe Hace bien Los resultados De nuestros tres conjuntos Susana que descansó Sainz-Zoré Caraberry Perdía en Pontevedra Por 76 a 60 Frente a Paisa Galego Y Latula Laraski Pues bueno Una pena también Que caía Frente a Benvibre El León Por 79-71 Los partidos que tenemos Este próximo fin de semana Hablamos de Sainz-Zoré Caraberry El sábado A partir de las seis y media En Mendizor Roza Ya saben Salen de Mendizor Roza De ver al Deportivo A la vez Frente al Barcelona Como se le gana Al conjunto culé Por segunda vez Esta temporada Y se acercan allí A ver a Sainz-Zoré Caraberry Que jugará Frente a Palma Air Europa Este se gana también Dani Cuidado Madre mía Meten más de tres Que de dos Yo no te digo nada Se ha vuelto a poner el pañal No, no, no No me lo he quitado De hecho Y Latula Laraski Que está Como marcamos ahí En esa Copa de la Reina El primer partido El viernes A las siete menos cuarto En Girona Frente a Uniferro La semifinal Si tiene la suerte Y esperamos que sea así de pasar Será frente a Espart Girona El sábado A partir de las siete de la tarde Y la final Aún por confirmar horario El domingo Con la otra eliminatoria Que ya está clasificado Perfumerías Avenida Estamos viendo ahí Ese calendario Que tiene marcado Allí en Girona Con más de cien aficionados Que se han desplazado hasta allí Y nos quedaba El Fundación Vital Susena Que jugará también el sábado A las siete y media En el polio deportivo Este Ilunion Uno de los mejores conjuntos Del baloncesto En silla de ruedas Y nos vamos a quedar Con esto Os voy a pedir Os voy a pedir Os voy a pedir Os voy a pedir Recuérdaselo Eso lo recuerdo yo el sábado Sin acritud Por megafonía Muy grande Iván García Venga Más menos de Maccabi Basconea Dani Diez puntitos Más diez Más diez Venga Basconea Sí, claro Vale Yo tengo que preguntar todo Iñaki Más cinco ¿Solo? Sí Si os atrevís con Suficiente Si os atrevís con resultados Me decís resultados también Dani Más ocho Estamos afinando Nacho Es que no quiero quedar Como el tacañón Pero Sí 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 Más cuatro Más cuatro Uy Este es el precio justo total Bueno, bueno, bueno Más cuatro Yo he puesto más quince Creo que se le va a pasar por encima Dani Encinas más diez Iñaki más cinco Dani Lorenzo más ocho Nacho más cuatro Yo he sido el que me ha desmarcado una vez más Más quince Espero, eh Espero Y vamos a recordar Por último Para finalizar La pregunta de memoria basconista Y es ¿En qué temporada comenzó a jugar De verde Baskonia? Baskonia Acaba en el número seis En seis Y después en siete Seis y siete En seis y siete Pues ahí Acaba La respuesta correcta Ahí acaba la respuesta correcta Y empieza por uno, ¿no? Demasiadas pistas Ha dicho Demasiadas pistas Nacho Dani Iñaki Dani Un auténtico placer Un lujo, eh Estar aquí con vosotros Hay que disfrutar Del partido de Maccabi De lo que tenemos por delante Apuntar un nombre Solo para la Copa del Rey Un nombre Uno Andrea Barñani Disfruten todos ustedes también Triple Castéis